Veníamos siguiendo la pista de los secuestradores. Estamos siguiendo la pista de estos secuestradores. Estamos en unas antiguas minas abandonadas, que se supone que son la guarida de esta gente. Encontramos un halfling traidor y las estamos explorando. En la última sesión encontramos a lo que parecía el núcleo de esta organización de secuestradores a los que matamos. Encontramos pistas de que realmente eran los que habían estado secuestrando a gente. Encontramos pistas de la Yeleneth, la chica. Y no me acuerdo de mucho más. Vale. Bueno, pues sí. Que me olvide. Yoliana ha pescado. Habíamos encontrado un anillo de Yeleneth. Sí, bueno, sí, ya lo he dicho. Una capa. Pistas. Y una capa, sí. Bueno, yo ya lo había incluido dentro de las pistas. Si lo queréis, pues concretar mejor. Pero ya se entendía. O sea, si básicamente habéis llegado hasta la cueva, que es donde el rastro que era, según el rastro que habéis seguido, es donde se habían traído a Semhays, el capellán, el sacerdote de la villa de Milborn que había sido secuestrado. Y, como muchos otros usuarios de la magia, habían desaparecido. Parecía que habían traído aquí. Y aquí no habéis visto, bueno, de hecho sí, habéis encontrado a un sacerdote, a un druida, que viene que es un niño de vosotros. Pero aparte de esto, no habéis encontrado ninguno salió más de la magia. Y habéis encontrado aquí, pues, a un tinglado de secuestradores, bandidos. Y ahora finalmente os habéis encontrado con un par de sacerdotes de Myrkul, ahí vestidos con sus togas negras, un hombre y una mujer. Togas y ropas así ceñidas. Luego había un tercer chalao pelirrojo, con los ojos inyectados en sangre, que se habían querido, bueno, los otros querían matar. Fueron más fáciles de lo que os pensabais, pero sobre todo lo que he de destacar es que este pelirrojo ya había sido descrito anteriormente por alguien, por uno de los enanos que habían sido asesinados, ¿no? Y a sus últimos suspiros antes de morir os confesó, os dijo, que había un pelirrojo entre ellos con los ojos inyectados en sangre. Con lo cual, esto respondía a la descripción. Con lo cual, os hace pensar que sí, todo coincide en que estáis tras la pista adecuada, ¿no? ¿Qué tiene que ver aquí unos sacerdotes de Myrkul? Tengo que ver, ¿no? Hay unos muertos, etcétera. Y tenéis enfrente vuestro, pues, una gran cámara por explorar. Y aparte de esto, pues, tenéis aquí unos cadáveres que Tarun va a ser el primero, empatado con Rubí, en tratar de saquear. Sí, te iba a preguntar, digo, ahora cuando termine de hablar le pregunto que si habíamos saqueado ya o no. Oye, una preguntilla que tengo así. ¿Por qué Ronan es rosa en vez de verde y es de SXL? Sí, porque seguramente estaba haciendo pruebas con lo del polimor, seguramente. El área esta de... Pero a lo mejor no, ¿eh? O sea, a lo mejor no, no lo sé. Sale rosa y además... El cuadrado. Eso parece un aura, un efecto de aura. Puede ser, espera un momentito que lo mire. Hice pruebas, ¿eh? Hace semanas he cortado todo para hace semanas. Hice pruebas, tendría el Spirit Totem. Si debería ser el Spirit Totem, quizá. Sí, tiene ahí un... O el Torchlight, no lo sé. Si esto lo apago, cambia. No, si esto lo apago, tampoco. Y esto tampoco. Pero... Podríamos tener el mapa o... Es otra cosa, ¿eh? Perdona, ¿qué dices, Dani? Mapa. Sí, sí tenemos mapa. Yo os recomiendo... Os lo voy a compartir ahora. Pero os recomiendo una cosa. Cada vez que os comparta un mapa, y sobre todo es un mapa que intuís, que va a ser recurrente, el dragoncito rojo que está a la esquina izquierda, la parte superizquierda de la imagen, os la lleváis a la barra de tareas. Haciendo doble clic en el token de la ficha, os lleva al mapa donde estáis. Voy a reiniciar el ninja ahora. Porque es que no me salía Dani, no lo estaba escuchando. ¿A mí qué Dani? ¿A mí? No, a Dani. Dani, Dani. Ahora sí te oigo y te veo. Perfecto. Vale. Pues ahora en principio debéis tener ahí en el suelo unas parcelas, unas bolsitas, unas carteras. Las bolsitas, sí. Es verdad. Creo que esto lo estudié y en principio ya podríais abrirlas. Ah, ahora sí. Ahora sí se abre. Vale, vamos a pasar aquí. ¿Qué tal, hermanos? Ah, sí, sí. Está guay, ¿eh? A la chuminada esta. Ah, está guay. Qué chulo. Mola un huevo, sí, sí. Esto es banancia de máster. Arrastra los objetos tú a la parte sin. ¿Eh? Al revés. Todo lo contrario. Me cuesta más trabajo porque tengo que crear la parcela y ponerle toda esta mierda en el inventario. Déjame hablar, déjame hablar, que pareces Tony. Un campillo. He dicho que ya me imagino que será más trabajo. Hay que poner todos estos objetos en el inventario del personaje. Es igual, es un follón. No os lo cuento ahora que no viene a cuenta. Pues tenéis enfrente... Como podéis comprobar, van equipados. Tienen bastantes cosas. Algunas cosas parecen chulas. Tiene pinta de que hay más de un objeto que vais a degustar gustosamente. Vaga la redundancia. Sí, sí. Entonces, ¿esto que se coge y se arrastra el inventario y ya está? Yo entiendo que sí. Si queréis... Yo tengo un botón aquí. Yo tengo un botón aquí que es para darle el botón y que me lo envíe el Partysheet. Si queréis, lo hago así. La otra opción es ir coge... ¿Sí? ¿Lo paso todo? Sí, sí. Pues entonces voy a pasar de hacer estos Partysheets porque es una gilipollez. Al final voy a hacer lo mismo. ¿Me explico? Si al final es lo mismo. Vale, y aquí hay un tercero. En principio está todo derivado del Partysheet. Vale. Aquí hay una fiesta en el Partysheet de inventarios, ¿eh? ¿Entiendes? Sí, sí. Ya te digo. Vale, vale. Vale, vale. Vale, pues... El mago que eche un Detectar Magia. Vale. Veis que mientras vosotros os cuatro estáis ahí cogiendo todos los objetos y tal, veis como John Daer y el Buscasetas están inspeccionando un poco la sala, ¿vale? Y parece todo muy tranquilo, con lo cual os ponéis ahí a investigar con bastante tranquilidad. Al menos no parece haber amenazas, por lo que os dicen vuestros compis. Sí, pues... Pues mientras vamos con el Detectar Magia, tipo ritual, las identificar y todas esas cosas, pues aprovechamos y hacemos un descanso. Vale. Y así recuperamos cosas, nos curamos, etc, etc. Vale, pues venga, os voy a hacer un descanso corto, no hay problema. Si alguien va a tirar la curación, que me lo diga. Pues se va a decir. Yo tiraré. Que le echaré un adicional. Sí, yo gastaré uno. Tíramelo porque lo voy a tirar. A ver, vamos a tirar los dados. No te veo. Arriba en todo. A ver, party sí. Vaya tiradita. Bueno. A ver, yo pensé que me iba a dar todo otro. La tristeza de tirada. Rubi, Rubi, el tiro necesita. Venga, escuchando una cosa. Bueno, sí. No digo nada. Vale, pues para empezar, bueno, voy a explicaros un poco lo que veis. Hay un montón de objetos, pero sí que destaca una cosa. Destaca una cosa particular. Hay una llave entre ellas, que como veis pone llave dorada, y esta llave dorada tiene la manija de marfil. Y esto llama la atención porque tenéis en vuestro inventario una llave igual. Os recordáis una llave igual, ¿vale? Que habíais tenido en el sótano de la fortaleza de la aguja rota, ¿vale? Ahora... Tiene una llave dorada, sí. Vale, pues las ponéis a comparar, las ponéis una al lado del otro, de la otra, y os dais cuenta que son hermanas, pero no gemelas. Los dientes no son exactamente iguales. Ajá. Mismo tamaño, misma forma, misma factura, mismo marfil en la manija, pero los dientes no son exactamente iguales. Bueno saberlo. La pille para llevar lazos juntas. Ok. Cábrate un llavero o algo. Sí, no, porque llevo un huevo de llaves, ¿eh? Tengo llave al hijo secreto, llave de cobre corroída, llave de latón, llave dorada, llave dorada, pequeña llave de plata. O sea, sí, necesito un llavero. Bueno, os digo. Va a lanzar un... Este es un llavero, sí. Google Keys. Os voy a lanzar el mago con juro de tarmagia, entiendo, con ritual, etc. Y ves que toda la montaña, este objeto que tenés enfrente, ves que como brilla a lo bestia. Aquí hay no uno, ni dos, ni tres, ni cuatro. Hay una cantidad brutal de objetos mágicos, ¿vale? Veis como a, no a Tarum, sino a Noalco, le brillan los ojos. Y desde un más allá, proyectados en los ojos de Tarum. Y, ¿qué veis que brille? Bueno, pues voy a hacer un poco de inventario, si lo queréis apuntar, porque hay un huevo. Veis que hay, no uno, sino dos pares de botas que brillan. Dos pares de botas. Una cota de mallas negra, que también brilla. Veis, una daga, un escudo, un arco largo, una espada larga y una maza. Todo esto brilla, cada uno de ellos. Además, también hay una pequeña casucha, como de... ¿Cómo te lo diría? Como de... Si fuera hecha impresa con resina, no. En plan, una maqueta de una casa, así pequeñita, con casa de campo, como una choza, confortable, pero también al mismo tiempo como mal construida. Una cosa rara, ¿vale? Que también brilla, por cierto. No brilla. ¿Qué no brilla? Pues veis ahí unos brazales dorados. Veis una capa azul, que ya la habéis encontrado ya en la capa esa de tal. Veis un collar de plata. Esto no brilla. Veis un anillo de oro con algún tipo de zafiro incrustado. Tampoco brilla. Veis un par de pergaminos. Que sí que brillan, pero vale, eran evidentes porque lo veis. Veis también una hoz, que brilla y está casi identificada. Y alguna poción. ¿Qué más veis por aquí? Y una armadura. ¿Cómo se llama splint en castellano? ¿Corazas? ¿Placas? Placas. Bueno, hay una splint que brilla. Vale. Para que nos entendamos. Pues a identificar cosas. ¿Se puede identificar cada uno? Sí, pero a ver, yo no te digo que no lo hagas ni que lo hagas. Simplemente te digo lo que pasará. Si haces un conjuro de ritual exacto, un ritual de conjuro para identificar, son 10 minutos cada conjuro. Hay como unos 10, con lo cual estaréis 100 minutos. Tampoco es mucho tiempo, es una casi dos horas, pero que lo sepas. Vas a estar aquí, para adelante, ¿no? Personalmente, todo lo que no sean armas, sería lo interesante de... ¿Verdad? ¿Disculpa? No, sería lo interesante de identificar, quiero decir. Las armas os darán a vosotros... A mí me importa un pito, ¿no? No, podemos tratar de identificar lo que sea útil. Es decir, pues yo qué sé, a lo mejor la maza... No sé si no, Alco, ¿tú no oyes a Dani cuando habla? No. Es que la has pisado ahora, ¿vale? Sí, sí. No he vuelto a perder. No he vuelto a desaparecer. No eres tan mal educado como para pisarlo así. Voy a reiniciar el ninja. Te conozco. A ver, que al final ese es un ritual y no tenemos prisa, pues... No, lo digo por... No, yo lo hago todo, ¿eh? No hay problema. Lo que quiero decir es cuánto pensamos descansar. He vuelto. Pues hasta que esté todo... Si nos dará tiempo a hacer un descanso... A ver, también piensa una cosa. El descanso corto es una hora. De esa hora ha gastado 10 minutos en hacerle identificar. Es decir, solo con el descanso corto ya tiene 5... 5 identificar. Pero no estoy descansando. No lo consideramos estar descansando. Claro, si él hace el descanso corto... Es decir, descansar es dos paradas. No, no, no cuenta, ¿eh? O sea, se pueden hacer. Ah, se pueden hacer... Yo no lo veo esto, ¿eh? Un tiro de descanso corto... Para mí no es eso. Un descanso corto es estar tranquilo, respirar, comer, beber, relajarte... Taparte las heridas. No es hacer rituales. Claro, es igual. Hasta que yo recuerdo, se puede hacer y... Vale. De hecho, incluso creo recordar que te dicen que durante un descanso corto... Te puedes poner a enredar con un objeto mágico para averiguar sus propiedades. Bueno, pero en mi partida no. ¿Vale? Vale, vale. Esa es la parte de mi pregunta. Esa es la parte de mi pregunta. De si esto lo consideramos que... Y bueno, de tal forma, si el mago tampoco ha hecho ninguna tirada de recuperación... Bueno, va, no nos engrevemos en esto. Venga, avancemos porque estaremos debatiendo sobre el sexo de los ángeles. Es que es el que mata. Exacto. La velocidad identifica todo y... Exacto. Para empezar, voy a ir... No sé en qué orden lo tenéis ahí, si lo tenéis igual que yo. Los dos objetos arriba del todo son botas, en vuestro caso. Entiendo que sí, ¿no? Sí, sí. Pues el primero de todo son unas botas de velocidad. ¿Vale? El segundo son botas de levitación. Luego tenéis una cota de mallas más uno. Una daga más uno. Un escudo más uno. Hostia. No me troleáis aún. Esperad a que acabe con los... ¿Vale? Porque estoy aquí haciendo los ID desde el mismo party sheet. ¿Vale? Que tengo un addon para que lo pueda hacer desde ahí. ¿Vale? Una extensión. Un arco largo más uno. Un arco... No, una espada larga más uno. La maza más uno. Y aquí viene un objeto que es curioso. ¿Vale? No os lo voy a descubrir aún. Pero has lanzado un identificar. Y lo que te das cuenta tú, descubres para ti. Zarus. Es que el conjuro te permite descubrir que es una casa, algo así como una residencia deseable de Leomund. ¿Vale? Por tanto, es una casa. Es una casa de verdad que está comprimida. Y la palabra de mando es Kryzek. ¿Vale? Lo escribo por aquí. O sea, que es como una casa real que se ha miniaturizado. Sí, señora. Como las de Ola de Dragón. Sí, una cápsula Hoi Poi. Claro, también. ¿Vale? Pero en vez de una cápsula, es la casa en sí. ¿Vale? Sigo con esto y luego ya vamos viendo. Hay también una poción de sanación extra. Y luego hay pues la splint más uno. ¿Vale? Hay un escudo más uno y todo esto. Todo está identificado menos la casa. Me refiero a que hay un texto que os lo enseñaré. Y si es. Vale. Vale. Voy a pillar. Le voy a coger el arco largo más uno. Una armadura de estas. Y aquí vais a ver la luz, yo creo, ¿eh? Esto. Os va a encantar. Yo no sé coger. ¿Por qué no me lo coge? Vale. ¿No podéis coger cosas del Party Sheet? Yo a mí no voy a coger. Así que me voy un poco ahora. No, joder. La espada larga no, coño. Mierda. ¿Los pergaminos? ¿Qué son? Déjame verlo. Seguramente esto no lo ha adaptado. Bueno, lo pone ahí. ¿No lo pone en el texto? Sí, lo pone. Scroll divine. Sí. Ah. Sí, sí, sí. Vale. Un conjuro contiene curar heridas leves. Heridas graves. Son conjuros de nivel... Perdón. Son conjuros de Dungeons & Dragons y ya haré en su momento la traducción. ¿Vale? A quinta. No he tenido tiempo, perdón. Para esto tampoco. Yo creo que estos... Yo creo que estarán todos, ¿eh? Yo quiero las... Más o menos. Otras de levitación, si nos importa. A mí me gustaría algunas también, pero bueno, las botas de velocidad que hacen. Las botas de velocidad hacen lo que... Mira, creo que esto en la... Mira, no sé si esto está en... Sí, está en 5V Boots of Speed. Sí que está transformado. Está en el manual de la... con el Dungeon Master. ¿Vale? Cuando llevas estas botas, puedes utilizar una acción adicional para hacer clic con los talones. Con los tacones, mejor dicho, ¿no? En español. Tacones, talones, no lo sé. Si lo haces, las botas doblan tu velocidad de caminar y cualquier criatura que te haga un ataque de oportunidad contra ti lo hace con desventaja en su ataque. Está muy tocho esto. Si las vuelves a clicar, cierras el efecto. Esta propiedad... ¿Cuántas veces se puede hacer? Eso te voy a decir. Esta propiedad son 10 minutos y una vez por descanso largo. Están muy tochas estas botas, ¿eh? Pero no os quejéis de objetos mágicos porque aquí hay... Esto en Quinta no lo dan, ¿eh? Esto se nota que es un tesoro de Advanced. Porque en Advanced, es lo que comentábamos otro día con Svart, en Advanced los personajes no tienen habilidades nuevas cada vez que subes de nivel. Esto lo vas adquiriendo con los objetos mágicos. Claro que con Quinta no te hacen falta tanto los objetos mágicos porque vas pillando poderes por tu... subiendo de nivel. Con lo cual aquí vais doblemente dopados, por decirlo así. Vale, con lo cual tengo permiso para triplicaros los peligros. Vale. Vale, pillo los pergaminos divinos que soy yo el que los puede lanzar. No sé. ¿A lo tanto de la habitación las quiere alguien más o no? No, píalas si quiere. ¿Cuáles? Las de la habitación. Quizá me molaría, pero... Las de velocidad. ¿Alguien las quiere, las de velocidad? Aquí no, aquí no están ni guerrero ni druida, pero píatelas. ¿Cómo que aquí no están guerrero ni druida? Bueno, que no están hoy, no están ni... Que no están. Ah, vale, 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 vale. Ellos no están. Sí, 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 es verdad. Vamos a poder estar listos. Hombre, pero estas botas en un mago te permite prescindir prácticamente del... De uno de mis conjuntos favoritos. Exacto, te permite prescindir del... Joder, ¿cómo se llama? Del paso... Exacto, gracias. Paso brumoso. Eso, gracias. No es tan poderoso, pero es casi tan poderoso y ahorras un espacio de conjuro, lo cual siempre viene bien. Diez minutos. Diez minutos. La poti está, ¿quién la debería llevar? Seguramente... Vale, yo no sé ni para qué hablo. Callo, callo. No, pues termina, ya que has empezado, venga. No, que digo que... No, no, pero en serio, que no sé ni para qué hablo, si no tengo que decir nada, yo no pinto nada. Pero solamente el guerrero, pero como no está John Daer, que la pide otro. Yo las... Sobre todo cuando tenemos pocas, soy partidario de que las lleve cualquiera menos el clérigo. Básicamente para levantar el clérigo, si hay de vuelta. O bueno, la puedo llevar yo y si me queréis levantar, pues me sacáis de la... La sacáis de la mochila. Me desigual. Bueno, que tú quieras. Me da igual. Venga, chicos, no sé si están tan buenos compañeros y a Ramblat. Sí, sí que tengo una pasión de curación. Venga, la pillo yo y ya está. Tenía otra también. Y si hay que ir a uso para curar, que sea y listo. Hacedme caso y a Ramblat a lo bestia, lo que no veáis tampoco. Por ejemplo, yo, con vuestro permiso, voy a pasarle el sicle al druida. La oz es muy druidica. Sí, sí. Ah, bueno, a ver si nos estamos llevando el equipo del druida, que también lo estaba buscando, ¿no? Nah, ya le daré que lo recupero todo, no te preocupes. Ah, vale, vale. Todo el menos. Esto es lo que pone el manual que llevaban. Vale, la aventura. Vale, vale, vale. Sí, lo mismo la maza más uno. No sé si le interesará llevarla con el silenar, pero bueno, lo mismo le interesa. Bueno, para agilizar un poco, os podéis hacer haciendo esto de fondo de mientras, si queréis. Mientras tanto, Dani, tienes en tus manos, tus compañeros aún no lo saben, porque esto lo has aprendido tú. Es tu decisión si lo quieres confesar o no. Pero tú sabes que esta casa se hará grande en cuanto digas la palabra de mando, que es Krize, como escrito en el chat. Krize. Vale. Pues no sé si hacerlo aquí, ¿no? ¿Eh? Que no sé qué hacer con esta información, pero bueno, ya me lo pensaré. Vale. Yo quiero coger las botas y ir a casa. Coge, coge. Perdón, un detalle más, Dani, que a lo mejor no me he explicado bien, claro, no lo he explicado bien, es que no lo he dicho. Se hace grande con la palabra de mando y se hace pequeño otra vez con la palabra de mando. Ah, eso no lo he explicado. De parte PX entre el chat, solo para dar envidia a Noval, como me sugieren por aquí. Te tienen inquina, ¿eh? En el Twitch. Pero la culpa es tuya, que me haces mala publicidad. Sí, claro. No te la haces tú sola, ¿no? Soy yo. Yo no. Vale, vale. Cualquier jugador de error me entiende perfectamente. Una cosa, y ahora aquí no vale... Ah, no, vale, es verdad. Iba a preguntar si es de los puntos de experiencia. No vamos por puntos de experiencia. Vale, pues, nada. Píllate las botas, Dani, píllate las botas. Sí, 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 no, pero estoy... ¿Cómo se arrastran? Es que no me deja arrastrado. Desde el dragoncito de la derecha te los arrastras al inventario. Exacto. Tienes que tener tu ventana y tu ficha abierta en la pestaña de inventario. Sí, sí, sí. Ok, es el puto dragón. No sé si regalarte un mouse o un ordenador nuevo para Reyes. Dani, Dani Berg. Ahora ya. Perfecto. No sé si lo hacía con el uno y no se me quedaba. El arco largo ese es un arco normal y corriente. Sí. Te digo. Esta. No, no, es un... Ah, sí, sí, perdón. Si es un arco largo. Si está bien, es un suerte. No me le coge a día. Sí, con el otro, el vuelo. Vale. Bueno, pues, nada más de esto, pues... No se ha escogido. No hay gran fuerza. Esto es lo que no tenga que llevar, ¿no? Pero la coge de la... Sí. La otra, a la larga, si no la lleva nadie más. 55. Yo ya puedo llevar poca cosa. El escudo basuro... Si el escudo lo puedo llevar. Yo lo que querría ahora es tomar esta... Ah, no. Vamos a hacer el dado este de... Descanso corto, ¿no? ¿No? ¿El qué? El descanso corto. Vamos a... Para los puntos. Ya lo hemos hecho. ¿Has dado 10.000 puntos de experiencia? Sí. Eso era para tocar las narices, ¿no? Bien, bien. Ah, eso lo he ganado. Uy, subo de nivel. Pues no sé. A mí me dice que tengo 2.700. No me ha puesto los 10.000 puntos, eso. Ah, a ti no te han... ¿A ti no te han enviado? ¿A ti no te han enviado? No, a mí no me ha puesto. Joder. Puto Fantasy Grand. Hasta Fantasy Grand. Mala gente. Mala gente, ¿qué eres tú? Oye, el Dark, mientras... Esta cueva no tiene salida ya, ¿no? Bueno, no la habéis explorado. Yo la estoy explorando aquí. Ah, vale, pues sí, pues mira. ¿Qué he toparado? Oye, ¿qué vista tienes, tío? Es que es extraña. Es extraña, ¿esto en serio? Oh, oh. ¿Se ve? Ahora, ahora. Vale. Pues efectivamente, Brendan, tus ojos de semi-elfo ven por ahí una asclecha, que decimos en catalán, una grieta, una ranura, y te vas a sospechar. Una asclecha. Una asclecha, exacto. ¿Has visto una asclecha? ¿Cómo la marimenada? La confitura. Y ves unas escaleras que descienden en la absolutísima oscuridad. ¿Has dicho que sube o que baja? Descienden. Descienden hacia la oscuridad, vale. Ves unos pocos peldaños que iluminan las entorchas que están alrededor vuestro. Pero más allá de aquí, oscuridad total. Vamos, Zarus, que esos dos están ahí descansando. Vente para acá con nosotros, no les hagas caso. Bueno, me asomo a ver. ¿Ves unas escaleras que descienden? O sea, asomarse es ver lo que estás viendo ahora. Escaleras que descienden. Madre mía, estamos espesos. No, por las escaleras. Sí, Coatino. ¿No te viene bien la chainmail más uno esa que hay ahí? Pues es que es pesada. Es pesada, sí. Ah, ostras, qué pesada. Yo no puedo ir a pesadas. Yo me la he copiado alegremente. Intermedias. Oigo, qué trampos. Pensaba que era intermedia, fuera. Yo le he mirado, por si acaso, a mí me extraña también. Pero le he mirado a buscar email. Vosotros diréis. Medio. Pues venga, yo voy. Pues bajamos, ¿no? Me voy internando. Vale. Cuidado, ojo a vizor, sigilosamente. Vale, pues podéis cerrar el mapa porque el mapa se termina aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual lo podéis cerrar, no hay ningún problema. Y lo que estáis haciendo es descender la oscuridad. Y cada vez descendéis más. Y andáis, y andáis. Y os dais cuenta que este pasillo parece no tener fin. No sé, quizás andáis diez minutos, media hora, una hora. O sea, va para largo esto. Os permito también que hagáis... Tarun, quizá... Los que seáis competentes con supervivencia, podéis tirar. Tarun, ¿tú lo eres? No. Tú puedes tirar también. Vale, tiro oculto. Si tuviera supervivencia, te dejaría tirar con ventaja. ¿Puedes tirar abierto todos? ¿Tiramos todos o solo los que tengan? No, los competentes con supervivencia. Vale. ¿Nadie más lo es? A ver si veo por aquí en el Partyship... Bueno, alguien más. Brendan, ¿no? A ver, Ronan Rouge. Es posible que él lo sea. No, y faltaría Yondar, que entiendo que tampoco lo será, no tiene pinta. Bueno. Pues no, vale, pues... Bueno, era un poco para saber orientaros hacia dónde va este pasillo. Pero no tenéis la más remota idea. Si es hacia el norte o sur, no sabéis orientar. Pero el pasillo es largo y largo. Y parece cada vez más peligroso. Va descendiendo poco a poco. No tiene un pendiente muy importante. Pero es constante. Lo digo porque... Nos hemos dejado algunas zonas sin explorar aquí. Aparentemente, en las cuevas que visitasteis, tanto porque lo habéis visitado como porque los mapas, el mapa que os entregó el viejo gimoteador, todo eso lo habéis recorrido en su totalidad. En principio, menos que haya alguna cosa como esta salida que habéis ahora descubierto. Pues... Nada, seguimos, ¿no? O sea, es que no lo estamos metiendo. Seguimos para adelante hasta que... A ver, es un poco de juego, pero parece que estamos descendiendo a la infrascuridad. ¿Y qué quieres hacer si no? ¿Seguimos por aquí o volvemos a... Y no hemos encontrado... No hemos encontrado a ninguno de los secuestrados. Si no estaban en estas cuevas, hay posibilidades de que se los hayan llevado por aquí. Claro, pero si lo están secuestrando criaturas de la oscuridad, he oído demasiadas cosas, demasiadas leyendas, como para que vayamos tan alegremente, ¿no crees? Pero, ¿y qué propones entonces? No lo sé, pero esto es peligroso. No tenemos más camino. Si no es o ir para adelante o ir para atrás. La única pista que tenemos de los secuestrados nos llevan aquí. Y la corba esta ya la hemos recorrido entera. Entonces es... ¿O bajar por aquí o volver? Yo me prepararía mejor. Vamos, ¿no estamos un poco desgastados después de...? Podemos descansar antes de seguir bajando, sí. ¿O acampar o...? Sí, sí. ¿Cómo es la cueva de alta? Esta cueva en la que hemos estado, esta parte de la parte, es muy alta. Sí, sí. Las cuevas en las que estabais, imagínatelas como unas cavernas realmente impresionantes, enormes. Tanto porque como cueva natural eran espectaculares, tanto en la anchura como en la altura, como porque han sido explotadas por sus minerales. Con lo cual, imagínate unas cuevas a lo bestia. Ahora, sin embargo, no estáis en un entorno parecido. Son un pasillo mucho más estrecho. Yo creo que estamos poco preparados para lo que podamos encontrarnos aquí. Pero no sé cómo más preparados podemos estar. No sé qué... Más descansados y... Ah, bueno. ¿Cómo vais de conjunto? ¿Por qué vais escasos de conjunto? Sí, sí. Yo soy... Ah, vale, vale. Bueno, pues entonces podemos plantear un descanso largo, sí, claro. Vale. ¿Queréis descansar aquí? A ver, yo imagino... que habéis estado caminando por este pasillo un par de horas hasta que os empezáis a plantear qué coño estamos haciendo aquí, dónde vamos. Unos afirman que estamos demasiado poco preparados, otros dicen qué más que tenemos. Pero ya han pasado un par de horas de camino. ¿Deseáis descansar aquí, pasar la noche aquí en medio de este túnel? ¿O queréis volver a la grieta? ¿Queréis seguir? ¿O sea, queréis volver a las minas a descansar? Nosotros tenéis... Descansar aquí es una locura, es una zona de paso. Exactamente. Si ven y bajan, es que ya no tiene sentido, ya que hemos... Nos hemos aventurado demasiado rápido. Yo seguiría hacia adelante. Pero sin descansar. Sin descansar, intentando... No sé. Yo creo que es mejor descansar, aunque sea aquí, que tirar para adelante en vez de saber hasta dónde. O sea, si esto nada de paso, no nos vamos a encontrar igual. Y tampoco sabemos si vamos a seguir andando una hora o diez. Bueno, de todas maneras, tenías esa casita, ¿no? Ah, no, no lo sabemos. Ah, ¿no? No, no. Bueno, sabéis que la casa brillaba. Esto lo habéis visto, que la casa brillaba. Esto lo sabéis. Sí. No, lo ha visto el mago. No, no, el mago sabe qué hace, pero todos habéis visto que la casa brillaba. Que el detectar magia... Ah, solo él. Ah, vale, vale. Lo ve el que lo tira. Vale, vale. No sabía eso. Gracias. Yo les comento, digo... Mirad, compañeros. Yo estoy muy preocupado porque quizá los guerreros de esta compañía puedan sobrevivir a los percantes que nos encontremos de frente o hasta por atrás. Pero... por mi parte seré de poca ayuda si no descanso suficientemente. Tengo aquí, como habréis visto, esta maqueta que... cuyo... la información que le he sacado al lanzar el conjuro para identificar todas las baratijas que hemos encontrado, me ha desvelado que puedo hacerla retornar a su tamaño original que es una casa de nuestro tamaño. Cosa que solo podría hacer en la caverna en la que hemos... en la última caverna en la que hemos estado. ¿Podría proponer eso o podríamos proponer continuar, como dice la compañera Ruby? No, a ver sí, a ver si... si tanto tú como el clérigo estáis en conjuros, pues es mejor descansar. A mí me queda uno en nivel 1 y uno en nivel 2. Ahora que tenemos la posibilidad. La única duda es si aquí mismo o volvemos un poco para atrás. Y luego, recuerda, Dani, recuerda que no eres totalmente inútil, es decir, que tienes los cantrips que están funcionando. Eso sí, eso sí. Lo bueno ahora que nunca vas a... Eso sí. Nunca vas a depender única y exclusivamente de los slots. Yo descansaría aquí mismo, hacemos turnos de guardia y ya está. Y luego descansamos y seguimos a partir de aquí y ya está. Los turnos de guardia no nos va a quitar nadie con la casa esa tampoco. No cabe aquí. Por lo que entiendo... No cabe aquí eso. Se monta... Aparece la casa aquí en medio. Pero... Pero... A ver, la casa... La casa tampoco es una mansión, ¿eh? No os imagináis aquí la mansión... No, no, no. Lo que quiero decir es que el que esté pasando por aquí de repente se encuentra una casa va a decir coño, una casa. Eso es cierto. A lo mejor un... Lo que me imagino es una casa similar a la que encontramos en la anterior cavernal autónoma. A lo mejor una bestia sin mente pues pasa olímpicamente de la casa pero cualquier otra criatura dirá ¿esto qué es? Dejadme hacer un pequeño un pequeño paréntesis. Habéis andado dos horas en la oscuridad con lo cual os voy a quitar dos antorchas. En todo el grupo tiene 16. Una de Tarus, cinco Ruby y... No me matéis los timbanos, por favor. Y diez Ronan. Le voy a quitar dos a Ronan que tiene muchísimas y se va a quedar con ocho. En total 14 antorchas. ¿Vale? Vale. ¿No te pillaste el conjuro de luz, Tarus? No, no. Yo hice una... O sea, es que además yo estoy esperando a salir de todo esto que no vamos a salir. Es un country. Para rehacer la lista de lo que he escogido y estoy siendo... Vale, pues como consejo siendo humano el conjuro de luz te viene que ni pintado. Claro. Es un country, ¿vale? O sea, no va a estar nada. De hecho, creo que cuando subamos a nivel 5 me suena que conseguimos otro country lo cual lo puedes pillar ahí. Las condiciones en las que podría reorganizar todos los conjuros que ahora tenemos y todo este rollo claro, yo entiendo que aquí dentro de estas profundidades no es el sitio idóneo para meterse a hacer esto ni lo puedo hacer. ¿No? No entiendo exactamente lo que quieres hacer. O sea, lo que quiero hacer es reescoger No, no, escucha. No, no, no. Esto lo puedes hacer cada mañana. Cada vez que haces un descanso largo tú escoges de los conjuros que has aprendido cuáles preparas. Los tienes que tener aprendidos. Y a partir de aquí tú cada mañana dices, mira, pues ahora cojo estos. Hoy me pongo esto, hoy me pongo una armadura mágica, hoy me pongo un... Sí, 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 sí. Bueno, todavía no hemos hecho un largo desde que... ¿No? No, es lo que estamos decidiendo hacer ahora. Ok, pues... Vale, pues no, el country a nivel 10 para pillar el country nuevo. ¿No te queda nada? Sí. No, los country no los puedo cambiar, ¿no? Night Below, ¿quién diría que hay una partida que se va a jugar bajo tierra, eh? Sí. ¿Quién diría que iba a hacer falta luz, eh? Nada apuntaba ello. No. Venga, chicos. Ahí. Nada, descansamos. Vamos a hacer un descanso. Vale, aquí no... Si se puede montar... De recuperar... Espera, si haces un descanso largo se recupera todo por la patilla. ¿Vale? En quintas... Si se puede montar la casa, si se puede montar la casa, la montamos y si no, pues... Sacos de dormir y punto. No, hombre, yo esto lo... Solo para visualizarlo. Lo entiendo como uno de estos mini pasillos que hay por Moria en donde... De sitio enorme a sitio enorme, ¿no? No, porque Moria es una ciudad penana construida como Dios manda y evidentemente dentro de sus pasillos estrechos, pero es que esto no es algo sofisticado como es Moria. Esto es un pasillo de mierda bajo tierra. ¿Vale? Son unas cloacas sin mierda, por decirlo así. ¿Vale? Ok. Es un túnel pasillo chungo. O sea, que el Pasco es un túnel que podemos tocar con las manos de ancho. Sí, hay zonas más anchas y más estrechas. Si alguna zona ancha habéis encontrado, o sea, si os dijeras vamos a pasar un rato para encontrar un sitio suficientemente ancho, seguramente lo encontraréis. Si queréis hacerlo, lo podéis hacer. O sea, si queréis abrir la casa. Vale, pues sí. ¿Vale? Pues entonces os voy a hacer gastar una horita más, ¿vale? Una antorcha más. ¿Seguís en el mismo camino o volvéis hacia atrás? Bueno, tiramos para adelante. Vale. Sí, sí. Perfecto. Vale, pues voy a quitarle una antorcha más al bueno de Runan. Y finalmente encontráis un sitio donde el pasillo se hace más ancho. Quizás hay alguna columna en medio, pero se hace suficientemente grande. Han pasado tres horas y finalmente encontráis el Bronx. Finalmente encontráis un lugar suficientemente ancho y vas a decir la palabra de mando, ¿no? Crysek. ¿Qué haces con la casa antes de decir la palabra de mando? La pongo en el suelo en un sitio lo más centrado posible. En la boca o en algún otro orificio gustoso, ¿no? Vale. Haces un poco patar a San Juan, ¿no? Pones ahí el petardo en la casa. Sí, sí, sí. Como las fuentes estas. Vale. Vale, pues efectivamente te alejas un poco. Has sido precavido, has sido sensato, ¿vale? Y tienes la palabra crysek y de repente pues como la casa de repente se empieza a expandir y tal. Y ves una casa diseñada, yo que sé, el arquitecto no era muy muy sensato, era un chalao. La casa no tiene mucho sentido, pero la verdad es que cuando entráis parece cómoda y habitable. Y veis que en ella hay otras cosas también. Hay más cosas. ¿Vale? Una cosa que no os he dicho tan bien y es que tú sabes, pero que no te he dicho antes, es que la casa esta puede transportar hasta mil libras de peso, es decir, 500 kilos más o menos. Con lo cual, es lo que os decía antes, aquí vais a encontrar una especie como de bolsa de contención más casa, esto es la polla, esto es la hostia. ¡Mola! Vale, entonces, Es el sueño de cualquier Blue Space. Exacto, exacto. ¿Qué más hay entonces? Rebuscamos, pues a ver. Ahí, ahí voy, ahí voy. ¿Qué había aquí dentro? abriendo todos los cajones, todos los armarios. Eso no. ¿Debajo la cama? Chicos, chicos, calma, calma. Quieto, paraos. ¿Dónde coño estaba esto? No lo encuentro, si no lo encuentro, no existe. Pues entonces, ¿consideramos que lo que haya en el party site está dentro de la casa o qué? No. Ah, puede ser que sí, ¿eh? Eh... Sí, lo dejamos ahí todo metido en la casa. Bueno, luego os lo miro, ¿vale? Realmente no hay nada importante, trascendental para la aventura. Hay objetos... No lo estoy viendo, pero ya lo encontraré, ¿vale? Mientras tanto. Y bueno, iba a hacer un... ¿Cómo se llama esto? Un encuentro, pero es que me da pereza. ¿Vale? Con lo cual, sí, me da mal. Lo encuentro ahora, porque sí, por la patilla, qué coñazo. Descansáis ahí, ¿vale? Descansa largo, os lo voy a dar, sin problema. ¿Cómo se hacía esto? Vale. y habéis descansado tranquilamente. Habéis oído algunos ruidos raros por ahí. Tenéis claro que estos pasillos no acaban de ser seguros, pero por alguna razón no habéis sido atacados. Quizá les ha ayuntado la arquitectónica, arquitectónica. La pereza, la pereza del máster. La pereza del máster. O alguna cosa rara. El olor de los pies de alguien. ¿Quién sabe? Total, recogéis la casa entiendo la mañana siguiente, ¿no? La volvéis a la cápsula Hoi Poi. Sí. Yo voy a hacer una cosa, aunque va a ser un poco... Pero bueno, cuando me levanto voy a lanzar un continuo al flame al objeto que quiera el que quiera. Vale, esto lo que hace es que brille como una antorcha para toda la vida. Y ya nos olvidamos de... O sea que... O sea que... Para siempre. O sea que toda la vida llamaréis atención, En la oscuridad toda la vida seáis vistos. mi idea, a no ser que el que sea quiera hacerlo de otra forma, mi idea es echárselo a un cacho de piedra y cuando no se quiera que ilumine, pues se guarda la mochila y punto. Se tapa, ¿no? Sí, sí. Además lo dice el cojuro que se puede tapar. Bueno, una especie como de la daga de... Como la daga de Frodo, ¿no? Que brilla con los orcos. Vale. Pues muy bien. Hay que dar hasta 50 monedillas. Habéis andado por el pasillo tres horas, habéis descansado día siguiente. Vale. Este pasillo parece interminable. ¿Qué pensáis hacer? Pues seguir. El paso es que seguimos. El que sea, que vaya buscando huellas. A ver si se encuentra... A ver si vemos signos de si este pasillo está muy transitado. Para empezar, si encontramos huellas. Vale. Seguís por ahí. Aquí es difícil encontrar huellas porque esto es una cosa más bien de roca. No es tanto arenoso como... Sí, es piedra roca con lo cual es difícil. Pero sí que en alguna parte quizás más polvorienta o algo así podéis ver botas de pie grande. ¿Vale? O sea, pie tamaño humano pero... grande. ¿Vale? Y veis cómo transcurren en ambas direcciones. La que vais y la que venís. Y bueno, para hacerlo un poco más narrativo pero sin enfrecarnos con esto que es necesario. Os encontrás quizás con alguna manada de ratas gigantes, algún enjambre de murciélagos, algún... ¿Cómo se llama eso? No sé qué carroñero. ¿Cómo se llama? Dani, ayúdame. Reptador carroñero. Gracias. Reptadores. Eres nuestra tonipedio de esta partida, Dani. Hay que ver. Qué bien. Vale, pues algún retador carroñero y os enfrentáis son amenazas menores a las que ya estáis acostumbrados pero que os hace un poco dilatar el viaje. ¿Hasta cuántas horas de viaje queréis viajar antes de parar y volver atrás? Si es que queréis volver atrás. Pues ahora ya... Pero seguiría para adelante. De momento por lo menos un día entero más. Sí. A ver. Vale. Pues como no hay objeción doy por bueno esto y sí, durante toda la jornada de viaje no me he visto nada. Vuelvemos túnel, pasillo, igual... Pasillo, pasillo, estáis asfixados, sentéis allá la claustrofobia de la roca de la oscuridad y... y llegáis... Digamos que estáis exhaustos y necesitaríais un descanso o empezaríais a ganar niveles de cansancio. Pues descansamos otra vez. Vale, perfecto. Repetís la operación, casucha, vale, todo el rollo. Descanso largo otra vez. Hago otra moneda de luz por si hace falta. ¿Otra qué? Vale. Otra moneda de continual flame tengamos... o un cacho piedra, que tengamos un par de ellas. Sin problema. Y el día siguiente despertáis y tal. Seguís caminando hacia adelante, entiendo, ¿no? Sí. Vale, perfecto. No hemos encontrado ninguna bifurcación en todo el tiempo. No, hasta ahora no. Bueno. Pero, dos horas después de la segunda mañana, encontráis por fin una bifurcación, izquierda y derecha. ¿Cuál tomáis? Pues nada, examinamos a ver si hay alguna huella que nos diga algo y si no, pues para derecha y para izquierda. Vale, venga. O algo así que pueda haber en las paredes. Me podéis tirar percepción o supervivencia. Las dos me valen. La podéis tirar abierta. Pues perteneo. Los que seáis competentes. Ah, no, me da igual. Competente no... A ver, a ver, oi, 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 mira, ¿se ha ocultado? No, la podéis tirar abierta sin problema porque o no os lo digo o os lo digo. ¡Guau! 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 Pues los dos. Los dos, si se das cuenta, Brendan y Ruby, pero tú las has pillado nada más llegar ahí, que la difurcación izquierda tiene como el suelo como más desgastado. Como que por ahí ha habido más tránsito, más tráfico. ¿Pues para allá? Se lo comento. La de la que aparece más transitada. Pues, como estamos buscando gente, pues ahora que tira por ahí. Pues vamos, madre mía. ¡Uf! Mierito. Sí, sí. Yo tiraría por la de la izquierda. Vale. De acuerdo. Pues tiras por la izquierda y seguís andando algunas horas más. Os preguntáis si habéis tomado el camino correcto. Vais descendiendo un poquito más cada vez. Finalmente, ahora sí llegáis a una sala. Bueno, os voy a enseñar de hecho a ver si encuentro la imagen esta. A ver. Vale, no está. Esto no está aquí. Vale. Dicas. Vale. Llegáis a una sala con unas que más allá de estas enormes puertas no hay nada. Pero, ves que hay unas enormes puertas de doble hoja, robustas, pesadas. Esto está realmente blindado. No parece que puedas abrirla a base de hachazos. y veis que estas puertas tienen dos de rojos. Las llaves. Anda, mira. Las llaves. Las llaves. Sí. Las puertas tienen tres metros de altura y tienen un grosor que no podéis ver ahora mismo pero intuís realmente importante. Están cubiertas en bronce y es imposible derribarla. ¿Sacáis las dos llaves que comentáis de la mano? De la bolsa. Sí, claro. Perfecto. ¿Qué hacéis? ¿La introducís y abrís? Examinamos primera vez y los... A ver si hay una trampa o un rizo o algo que pueda... Pues ahora sí, tírame percepción. Ahora sí, oculto. Ahora sí, oculto. Vamos allá. Claro. Porque aquí la respuesta puede no ser evidente. Ua. Ua. Vale, pues no encuentras nada. Uno, ¿no? No encuentras nada, Dani. Nada. ¿Qué has dicho que has sacado, Dani? Uno, uno. ¿Más tres? Cuatro, ¿no? Vosotros sois competentes y tengo yo más bueno que vosotros. Ven aquí. Las puertas parecen seguras, tanto que no tienen ni trampa. Venga, pues abrimos los candados. No hay trampas. Podría utilizar las manos de mago, sí. Mano de mago para coger las llaves y ponerlas. Sí, una detrás de la otra. A unos metros. Ah, pero solo hay una, ¿no? Es verdad, solo hay... No, tenemos dos llaves. No, 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 perdón, perdón. Hablo de las manos. Claro, hay una mago. Un mago es una. Pero primero abres uno y luego abres otro. Ok. Pues voy a... A ver, ¿qué tal? Pongo la primera, inserto la primera. Vale, insertas la primera y te das cuenta que ella sola no acaba de girar. Quizás es el... Por eso preguntaba lo de las dos. Las dos a la vez. A la vez. Venga, va, pues abre una y abro yo la otra. ¿Tú puedes hacer lo mismo? Yo que voy a poder. Me acerco con mi propia mano. Ah, vale, vale. Con mi mano de sacerdote. Los plebellos, tocáis cosas. Con esa mano que fue una... Puso mano de sacerdote. Una pata de pollo zombie... Ay, mi mano de zombie. Ya total, lo que le pueda pasar nunca será peor. Vale, entiendo que está el mago. Con la mano de mago ahí a la distancia, haciendo de sniper con la mano. Sí. ¿Quién es el otro valiente? Yo. Bueno, el otro valiente no. El único valiente eres tú. Vale. Ok. Pues pones la mano ahí, os miráis ahí a 20 metros de distancia. Ahora... Valiente no. Oh, sí. No, no, no soy valiente. Tengo confianza en Rubi. Ahora, si Rubi me ha hecho el lío, pues... Me dice que no hay trampa, pues yo voy feliz y contento. Vale. Perfecto. ¿Algún matiz más a mis adjetivos? ¿No, Alco? Bueno, abrís las llaves. La experiencia. Abrís las llaves, las movéis y veis como ahora sí las dos llaves empiezan a rotar al mismo tiempo, pero cada uno rota en sentido contrario. Y después de hacer un par de vueltas y oír ahí como los godnes y los mecanismos empiezan a tal, se abren las puertas. Súper pesadas. Pero más allá del sonido de la piedra frotando con la piedra que... con la puerta que está encima suyo, oís perfectamente Rubi y Tarum que estáis junto al lado de la puerta. no que salte ninguna trampa si no oís algún grito, alguna voz. ¿Qué hace Rubi al lado mío? ¿No estaba al lado tuyo? ¿Me has dicho que estaba al lado tuyo? Ah, no, vale, vale, perdona. No estaba al lado tuyo. He confundido eso con que estaba al lado tuyo. Simplemente he certificado que no había trampas. Pues oyes el sonido de una voz gutural, una voz que has oído antes, una voz de orcos. Uf. Y finalmente la puerta se abre lo suficiente como para ver más allá. Y ves que más allá no hay nada más que oscuridad. Bueno, yo veo perfectamente la oscuridad, me da igual. Ya. Vale, pues nada, pues... Oye, que ya está, que no hay problema. Vale, pues... Yo cuando oigo no hay problema me quedo ojo y platico no hay problema. Los pregunto serán seguros. Compañero. Bueno, me acerco y me asumo a ver y miro al interior. No se ve nada, no hay nada. La oscuridad, pero se ve un pasillo o algo, una habitación. Vamos a ver. Os voy a compartir un mapa. No me digáis no veo nada. Ya lo sé. Esperaos. Vale, con lo cual a ver si esto está... Entiendo que me lo han respetado, ¿no? De hecho, está más negro del pelo de un orco. Vamos a hacer aquí un... Ahora sí que lo veis. Me voy a cargar a Ronan y me voy a cargar y me voy a cargar a Yondair. Yondair. Ok. Vale, pues estos cuatro. Y veis que aquí hay una puerta. Tarum está... Aquí... Espera que vuelvo aquí a esto. Tarum está aquí enfrente. ¿Vale? ¿Tú llevas antorcha, Tarum? Entiendo que no, ¿no? No la llevas puesta, ¿no? Yo no. ¿Yo para qué? Vale, vale. Quito la mierda esta de los tokens. Está quitado. Vale. Yo debería llevar una, pero... Vale. Os acercáis y veis que a cada lado de la puerta hay dos orcos con caras de mala hostia y podéis tirar Inicia Page. Vale. ¿Alguien lleva antorcha? Sí. Antorcha, ¿no? Llevan los dos pedruscos. Oye, no sé por qué no lleva nada. Sí, yo tampoco veo nada. Porque no estarán puestas las antorchas en los tokens. Claro, porque te vas a ponerte el efecto este de luz. ¿Tienes alguna antorcha en el inventario, Rubi? Sí. Pues equípatela. Y ya tendrás luz. O sea, en el inventario te pones ahí el icono de cargado. No cargado, sino que lo llevas. Equipado. Ah, vale. Sí, perdón. Gracias. Lo he equipado antes pero no funcionó antes. Vale. Vale, no nada. Y ahora esto el combat tracker aquí. Vale, ahora tienes el efecto de torcha. Vale, fantástico. Yo el continual flame lo he hecho a lo que vosotros queráis, ¿vale? Es decir, por ejemplo, Rubi, si quieres que te lo eche una daga, te lo echo una daga. Vale. Lo que queráis, ¿eh? Ahí va, pues no son dos. Me da miedo. A ti por avisarse, Alenq. Gracias. Vale, pues estáis aquí enfrente, tenéis a dos forcos en cada lado y habéis tirado Iniciapage. Sí. Vale, pero ellos no. Así que voy a tirar por ellos. Menu, Initiative, En pieces. Vale, pues empezaría ¿Ahora sí? No vemos a los bichos en el combat tracker. ¿Cómo, cómo? Que no se ven los bichos en el combat tracker. No se ven en el combat tracker, que es raro, deberían verse. O cual es raro porque se ven en el mapa. ¿Siguen sin verse? Sí. No se ven, ¿en serio? Qué curioso, sí. Me he puesto una extensión nueva que es que puedo cargarlos todos los bichos ya en el mapa y puedo crear grupos y a través de un combo box puedo seleccionar estos grupos en el mapa. Entonces yo, en lugar de meter cada vez el encuentro, ya está todo metido y voy haciendo que un encuentro se vea o no. ¿Me explico? Entonces, ahora en principio está todo metido y está todo con el ojo. Se deberían poder ver. No los veis. Esto sí que me extraña ya. Bueno, pues está bueno. Ah, bueno, bueno. Pero en el mapa sí que los veis aquí. Sí, sí, en el mapa sí. Vale, pues ya lo investigaré. De arriba y de abajo. Vale. Bueno, pero es igual. Sí, sí, pues venga. Empezaría el orco este, que es el que está aquí y este va a atacar a... Brendan, ¿vale? Mira, este también sale en rosa grande. Qué raro. A lo mejor es porque tiene el turno, ¿eh? Ya está. ¿Vale? Puede ser. Puede ser. Vale, pues también tiene un hachazo ahí y intenta hacerlo, ¿vale? Con toda la mala hostia que puede, con toda la mala baba. ves que se gritan entre ellos palabras raras chungas de orco que no entendéis pero hay un poco de desconcierto y ahora os mete la hostia. A esta no ha entrado con lo cual le tocaría ahora a Rubid. No salió la tirada de ataque. Qué raro, tío. Es que putada. O sea, es como si los bichos estuvieran ocultos. A ver, déjame ver alguna opción aquí de la extensión. Combat Groups. Combat Groups Can Create Encounter. Highlight. Estas son las puertas. Ah, para allá. Vale. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Vale. Es una opción que de Players only see same faction. Vale, pues ya está. Vale. Pues... Cuatro, cinco... Seis. Con el dash ¿cuánto podía mover? A ver si no es tu movimiento. Vale, pues utilizo la Canning Action para hacer un dash. Un, dos, tres, cuatro. Colocarme aquí. Porque Canning Action es gratuita, ¿no? Así que podía atracar. Adicional, para ser técnicamente preciosos. Adicional. Pero sí que podría atacar una vez. Sí. Con la mano buena, exacto. Vale. Ya subió usted. Muy bien. Pues ahí va. Vamos a ver. Ahí vamos. Un, dos, dos, cinco. Un, dos, dos, tres, 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 tres. Exacto. Vale, pues venga. Paso. A ver si las tiras aquí. Combat. Show roles. Vamos a poner aquí on. Vale. Y show roles roles to players on. No sé si esto lo ha cambiado por defecto o lo he cambiado yo. Me extrañaría, ¿eh? A ver, ahora. Ahora sí. Vale. Vale. Entonces tocaría al orco este. No sé si lo veis que le toca a este. ¿Lo veis vosotros? Al de arriba, sí. Ahora le diría al rosado. Le vais ahí rosito, ¿no? Vale. Se pone un castecantoso de cojones. Pues aquí viene el hachazo a Tarum. Va a ser que venga ese 20 o venga y hitazo. Vaya, hombre. Y el hachazo, esto por la experiencia que pide siempre. Y el orco, calaverasen. Y este igual. ¿Qué es lo que hace falta para darte? Mira, un uno. Uy, era uno. Ahora lo veis bien todo, ¿no? Los resultados. Sí, sí, sí. Vale. Fantástico. Te tocaría a Tarus, el mago. Titubeado. Pues... Me miro a este y le meto un... Espera un momentito, Tarus. Te voy a... Si no, está bien, está bien. Pero entiendo que siempre te gastas el conjuro de armadura arcana, ¿verdad? Cada mañana te lo pones, ¿no? No entiendo. Armadura armadura armadura. Mage armadura es el que me pongo. Sí, bueno, sí. Más madura de mago. Con lo cual, te gasto un slot, ¿eh? ¿Vale? Ah, claro, claro. Perdona, a ver, nada. No, 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 sin problema. ¿Vale? Pues has tirado un... Pero lo has marcado tú ahora, ¿no? Exacto, lo he hecho yo ahora. Vale, vale. Perdona. No, no. Has lanzado un Firebolt y ves cómo impacta contra el marco de la puerta. Estalla ahí un poco de madera. Un poco más. ¿Harías algo más, Tarus? No, prefiero no acercarme todavía, ¿no? Vale. Con lo cual vendría el siguiente orco que se va a poner aquí. Bueno, no, claro, no puede pasar. Se va a poner aquí, ¿vale? Y va a atacar 1, 2, Ruby, 3, 4, Brendan, 5, 6, Tarum. ¿Tarum? No sé para qué tirar. ¿Tarum? Para que sea legit. ¿Te ha agiteado? ¿Cómo te ha agiteado con un 11? Porque tengo 18. Yo no tengo la armadura que lleva... No puedo llevar armadura pesada. No tengo armadura de estrés alta. Pero ¿cómo...? Ah, te ha aplicado un más 2 de flanqueo. Te ha aplicado un más 2 de flanqueo. Bueno, es igual. Tengo armadura 18. Con 18 me da igual. Aquí pone que te ha agiteado. Pues eso que con 18 me da. Vale, pero sin el flanqueo no te habría dado. Pero ahora te ha aplicado el flanqueo del solo. Es lo que estoy diciendo. ¿Vale? Si te fijas, Orkuka la ver sangrienta 8 plus 2 given for flanking. ¿Lo ves, no? No. ¿No lo veis? Vale, vale. Sí, sí, sí. Lo que no entiendo es porque a veces lo aplica y a veces no. Es lo que no acabo de pillar. Pero bueno, vale, te he pillado. Ya veis como... Acabáis de llegar aquí y la bienvenida son dos fachazos a Tarum. ¿Vale? Tarum, es tu momento. Vale, pues yo voy a usar... Voy a usar el World of Radiance. Le pego a los tres que tengo a mi alrededor. Vale. Sounds good. Como ahora streamen en inglés ya, ¿sabes? Vale, pues hay dos failures. Vamos. Venga, pues un buen ataque. Vale. Vemos como un enano ahí empieza a llamar a la luz. ¿De ese lunes, tu diosa? No, ¿no? Sí, un enano de ese lunes. Eso es curioso. Vale, perfecto. Es como los orcos ahí, como que se tapan la cara. Mientras pillan daño. ¿Qué más, Tarum? Ya está. No lo hago nada más. Por eso tocaría al señor del laud. Pues le hago un latizo a este que tengo delante. La trompeta. Vale, hitazo. No sé si usar... No sé si usar esto. Un segundo, ¿eh? Perdón, es que igual uso una habilidad que no he usado todavía. Sí, voy a hacer un blade flourish, ¿vale? Bien. ¿Qué haces exactamente? Pues gasto un uso del bardic inspiration y me deja hacer tres cosas. O una acción defensiva o de corte o de movilidad. No es que puedas hacer tres cosas, sino que puedes hacer una de tres cosas, ¿no? Esa es una de tres cosas. Entonces, para empezar, de fijo hago un daño de seis extra, ¿vale? Que es el daño de mi lado de mejora, del bardic inspiration. Y en función de la otra que use, pues o me da más defensa hasta el final de mi siguiente turno o hago daño a otra criatura o me permite moverme. En este caso... Pero el daño ya le atitas... Ah, no, vale, que ya le has hecho... Vale, le has atacado con la espada larga, ¿vale? Sí, me voy a poner el defensivo, ¿vale? Que me da... Me da lo que he sacado en el dado de daño a la armadura hasta el final de mi siguiente turno. O sea, ¿puedes hacer dos cosas de tres, entonces? No, es una, pero que hace dos cosas. Ah, vale, vale. Sí, es como las maniobras del guerrero. Sí, 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 algo así que imagino. Pero en este caso es una maniobra que te permite dos cosas. Está bien, vale. Tarun, tu turno. Vale, pues hago lo mismo que antes. Vale. ¿Han pasado todos? Sí. Ah, no. Ha fallado uno. El de abajo. Ah, pues mira que bien. A ver si se muere. Verás. Caray, si es en la armadura, pues está de puta madre, ¿eh? Ah, bueno, es un turno solo, vale. Yo no he gastado un uso de la inspiración válviga. Tengo tres. Vale. Pero bueno. ¿Y esto que has gastado tú, Tarun? ¿Qué tipo de recurso es? ¿El World of Radiance? Es un castrim. Vale, vale. Vale, vale. Lo que pasa es que solo es a cinco pies. Sí, sí, bueno. Pero para varios objetivos está bien. Vale. ¿Ves que uno de los forcos ya...? Tengo que estar pegado a los varios objetivos. Vale, uno de los forcos ya la diña. Los otros ahí como que se resisten a morir por efectos de la luz. Y este intenta otra vez hostiarte con su hacha de batalla ahí. Y escudo. Pero fracasa. Y el otro orco va a hacer lo mismo. También, igual. En esta ocasión, sí. Y ahí va el daño. Vale. ¿Veis cómo Tarun poco a poco van haciendo mella? Los forcos no parecen nada del otro mundo, pero cuando vienen en grupo son peligrosos siempre. Rubi. Por cierto, déjame explicar una cosa, Dani. Que a veces con todo el... Se nos olvida. O se me olvida. Habéis oído también cómo hay más gritos orcos en las profundidades de la cueva. Y también habéis oído cómo alguna cosa pesada... Se ha golpeado contra el suelo. Desde esta distancia creo que no alcanzáis a ver qué es. Pero algo pesado ha retumbado. ¿Tienen quizás un troll de las cavernas? No lo sabéis. Joder. Pero algo chungo ahí. Rubit. Bueno, pues voy a atacarle. A ver si consigo hacerle furtivo. Vamos allá. Venga. Bueno, doy. Bien. Pongo furtivo. Sneak attack. Y ahora el daño. Adiós. Muy bien. Y ahora hago un... Utilizo la canning action. Para alejarme suficiente para que no me pueda atacar. Fantástico. Brendan. Pues yo le rego a este que tengo aquí. Confío que te crió. Vale, está medio muerto ya. Y le tocaría al orco este que acabas de endiñar. Mira, voy a hacer uno, dos. Sigue contigo. Tres, cuatro. Se va por el enano. Sigue contigo. Y te va a atacar con su hacha de batalla. Trece miss. Es como te pasa por al lado y te corta unos pelos del bigote. El muy cabrón. Zaros. Ahí discreto atrás. Pero aún existe. Yo tengo una pregunta. Tengo Dragon's Breath. Y es del tipo... Tiene la misma explicación que el Mage Armor. Que es... Tocas a willing creature y le das... Bla, bla, bla. ¿Esto me lo puedo poner a mí mismo? Sí. Sí, claro. No es para ahora, pero... Me lo estaba pensando. Hago lo mismo. Tiro lo mismo que antes. Canter P antes, ¿vale? Sí. Que estaba... Ya está marcado el tipo. Y... Ah, va. Madre mía. Vale. Pues... Yo creo que será más productivo si exploras la... La cueva, ¿eh? Ok. Ok. Venga, el orco... Por aquí un poquito. El orco este se va a poner aquí, Zarus. Y a ver si ahora te aplica el más dos. Si no te lo aplica automáticamente, ya lo aplicaré yo. ¿Vale? Sí, sin problema. Para ver cómo funciona esta... Mira, te lo he aplicado. Fracasa. Y le tocaría a Tarum. Ahora sí funciona, no sé por qué, pero ojalá se mantenga. Tarum. Vale. Pues yo voy a dar... Me voy a venir aquí. Voy a tirar un tol de death al... Al trece. Vale. Falla. La mierda de tiradas. De verdad te lo digo. Vale. Pues camparazo necrótico. Me voy a ir a... Me voy a echar un Healing War. De nivel 1 nuevamente. Para recuperar. Vale, que no es morcilla. Paso. Venga, le voy a arreglar el mismo otra vez. Vamos, vamos. Vale. Pues hostiazo. Se va a cuenca y a este, ¿no? Incluso con un tres. Vale. Han muerto ya dos de los tres orcos. Pero, insisto, oís barullo por detrás. Se acercan gritos. Pisadas. Y me pongo... Aquí. Vale. Y este... Bueno, pues va a atacarte así como está. Bueno, no. Vosotros hacéis lo mismo, pues ellos también no son gilipollas. Bueno, pero aquí tienen poco ángulo porque está la pared. Con lo cual, sí. No son gilipollas, pero no tienen espacio. Fracasa. Y le tocaría a Zarus. Venga, la tercera va la vencida. Venga, Zarus. Vamos a ver. Vamos a ver. Venga, Gandalf. Uy, el 20. Muy buena, Sanguinar. Buena nit. ¿Qué tal, güey? Vaya... Daru, Daru, ponte las gafas. Daru, ponte las gafas de lejos. No me he traído las gafas del cerca. No me he traído las gafas de lejos. Exacto. Cabrones. Bueno, pues Rubi, que va a ser infinitamente más productivo que Tarus. Porque por poco que hagas es infinito comparado con lo suyo. Gracias. Hombre, claro. Uno partido por cero. Me pongo por ahí. Venga. El 8 miss. Vale. Falló. Haces un segundo ataque o te apartas. No, me voy a apartar. Pínchale. Vás al turno, porfa, Rubi. Vale, Taru. Ronda 4 de combate. Estoy sacando unas iniciativas que todos los he nunca visto. Espera, espera, que voy a hacer una cosita. Ver este. ¿Veis algo por ahí? ¿Lo veis? Joder. Vale, es que no deberíais verlo. Este es el problema. En el chat sí, pero... O sea, en el chat. Ya, en el mapa. ¿Y por qué lo veis esto? ¿Por qué lo veis? ¿Cómo es que lo veis? Si está muy lejos esto. En el combat track es donde se ve. Ah, vale, vale, vale. No lo veo. Ya, está en verdad. No he visto nada. Vale. O sea, esto. Voy a ponerlo así. Este no sé cuál es ahora. Pero no da igual. Bueno, no da igual. Ahora solo vemos un orco. Ahora un lagarto gigante. Vale, perdón, a tal novato. Vale, es este de aquí, el lagarto gigante. Quedaba otro orco, que es el 13. Vale. Eso. El lagarto sale en el combat track y no lo vemos en el mapa. Por si lo quieres quitar. Lagarto gigante, ¿cuál es? El 13. ¿Cuántos pasos era una casilla? Cinco pies. Pies, pies. Cinco. Vale, pues tocaría Tarum. Buena, otro tol de vez al 13. Pues venga, tu tuyo. Vale. Vale. ¿Algo más? ¿Alguno más? ¿Alguno más? No es una... No es una... Bueno, no. Ahora sí. A ver. Va a tirar un... Espíritu al huipo. Vale. Voy a tirar un ojo en el 2. Y le pego también al mismo. Me echo esto. Venga. Toma. Todo suma. Y sigue vivo. A ver si hay más gente en el combat track. Exacto. El orco 36 está aquí. Ves como un tío, un orco con cara de chalado, con cara de mala hostia. Se acerca hacia vosotros. Y se queda aquí. Oye, uno nuevo. Y luego vendría este. Que este sí que te va a intentar hostiar. ¿Vale? Ahí va el hachazo. Atar un galogar 19. Me encanta el 19. Otro 10. Llevas 3. Me gusta más el 20 por eso, ¿eh? Uy, se lo ha hecho. ¿Vale? Y el orco este también igual. Va a correr otros 60 pies. Hasta aquí. Joder, macho. ¿Vale? Más o menos. Y este de aquí. Paso turno. ¿Este cuánto se mueve? Este chingón. A ver cómo era esto aquí. Speed 30. Pues lo mismo. La gatito, la gatito. Oís ahí como... Una cosa pesada se acerca hacia vosotros. Este orco que está aquí. Y te va a hostiar uno o dos. Bueno, pares. Pares. Brendan. Nones. Taro. Pues para Brendan. Ahí va el hachazo. Y el daño. No. Ah, sí. Es un hit. Ahí va el hit. El hachazo que te ha clavado en un brazo. Es el brazo bueno. Cabrón. Ay, perdona. Esa es mi gata. Pobre ta. Vale. Y pasaría turno el último orco antes de vosotros. Este está aquí. Va a atacar... Bueno, va a atacar al otro, ¿vale? Te va a atacar a ti ahora, Tarun. Este. No, que ese no es. Ah, este no es. No, perdón. Este no es. Vale. Ya me ha atacado. Sí, sí, perdón. Vale. Se muestra aquí. Y paso turno. Venga, Rubiet. Venga. Vamos a darle. Aquí. Y vamos a darle a zarilla. Espera. Vale, ahora sí. Y ahora ya sí que se va para Sevilla, ¿no? Ahora sí, hombre. Ahora sí, hombre. A ver, es como le raja por detrás. Le mete todo el puñal por toda la espalda. Con una vertebral. Y el orco cae rendido. Y hago un... Hago una cunning action. No hace falta que hagas la cunning, ¿eh? Recuerda, aquí no gastas el movimiento cuando atañas. Ah, vale. Pues sí, entonces hago la normal y me quedo ahí. Es lo mismo. Escóndete. ¿El qué? Ahí hay hasta las puertas, hombre. ¿Para qué? No, que puedes hacer con la cunning action. Esconderme. Esconderte. Pero así a simple vista. Bueno. Hasta la puerta, joe. Hasta la puerta no hay luz más que la que lleváis vosotros. Bueno, claro, que llevas la luz. No, no sé. Rubí sí lleva luz. No verás un pijo. Sí, sí. Se va a esconder. No, no. Estoy escondido con la linterna. Espera, voy a gastar otro uso de la mieta esta. Para hacerle daño adicional. Joder. Está on fire, eh, Brendan. Está inspirado vardicamente el tío. Es que guapa. Venga, Tarus, hola. Bola de fuego. Ahí le vamos. Yo quiero hacer dos cosas. Uy. Más difícil todavía. Más difícil todavía. Sí, sí. Ponerme las botas. Espérate, ¿eh, no? Espérate que lleguéis a algún sitio para comer bien, ¿no? Exacto. Esto lo he de indicar en algún lado porque hay efecto aquí. A ver, las botas, las botas, las llevabas puestas o las activas? Porque no es lo mismo, ¿eh? No las llevaba puestas, por eso las llevaba en una bolsa. Me las pongo para... No, esto no será un turno. Estos serán unos pocos turnos, ¿eh? Yo no me pongo las botas aquí en seis segundos. Pero, ¿por qué llevan las botas guardadas en la bolsa? Bueno, bueno, bueno. Y ahora, ¿por qué no lo había pensado? Me las he puesto. Y ahora, con concentración, momento. Espera un momento, espera un momento. Déjame hacer un inciso. Iba a comentarlo antes, pero no he podido. Recordad que podéis llevar todos hasta tres objetos sintonizados a la vez. Todos estos objetos, botas de levitar, estas mandangas, todo esto necesita sintonización. Un arma más uno no necesita sintonización, pero unas botas de correr, unas botas de levitar, el collar de no sé cuántos, todo esto sí, ¿vale? Os lo recuerdo. Creo que aún no vais dopados hasta este punto, para que lo tengáis en cuenta. Y en el inventario tenéis una columna que sale una A dentro de un triángulo. ¿Me ven, no? Exacto. Tenéis que marcar ahí la casilla para indicar que estáis sintonizados con ese objeto. ¿Vale? Con lo cual... Yo lo he pensado, pero voy a preguntarle si tiene algo para ahí. Para que lo sepáis, simplemente. Venga. No, pero ahí no sé. Nosotros no marcamos nada, ¿eh? Sí, sí, sí que lo marcáis. Que no, que no. Bueno, no sé si se le dé por aquí a editar en algún sitio, que no. Tú no tienes ningún... Es como lo de los slots, que lo juro, es un tic. A ver, de los objetos que llevas tú, no sé cuál te puedes sintonizar. ¿Con cuál te puedes sintonizar, por ejemplo? Imagino que el anillo de Free Action. Vale, pues a eso... A mí me aparece solo uno, ¿eh? Por ejemplo. Sí, dejad de hablar, porfa, que no puedo decirlo. Hostia. Estos objetos muchos son copiados así o transportados, adaptados desde Advanced. Con lo cual, no tiene todo lo que tendría que tener. Entonces, lo que tienes que poner es en Rarity del objeto, es esto. ¿Vale? Por ejemplo. Exacto. Por ejemplo, Boots of Levitation, que es lo que tiene Ruby, está puesto así. No, si lo que no sabía... Bueno, escucha, coño. Está puesto así. Entonces, lo ponéis ahí y se os activará una casilla de checkbox en la columna esa. Vale, pues eso. Venga, listos. Sí, que había buscado. A ver si había algún sitio para ponerlo, pero no sabía que era en Rarity. Venga, tira en Taros. No, que me concentro y tiro el Dragon's Breath a mí mismo. A ver. Vale, entonces lo marco... Tienes que elegir qué daño, ¿eh? Ácido, frío, fuego, relámpago o veneno. Los cinco de diamante. Estos orcos van muy... Llevan mucha... Cuero. Cuero, tachonado, chungo. Cuero, cuero llevan. Los ácidos mismos. Vale. Vale, entonces no lo marco, porque ahora es un minuto. Tengo que esperar. ¿Esperar? ¿Un minuto o concentración? Esperar no. Dura un minuto. Bueno, pero dura un minuto. Ahí he pensado que eso era la concentración. La concentración es que solo puedes tener un conjuro de concentración lanzado y que si te pegan tienes que hacer una salvación de constitución. Y si la fallas, pierdes el conjuro. Vale. Dani, a Dracumanu te recomiendo que te leas la sección de magia de Dungeons & Dragons, de quinta edición. No es muy largo, es cortito, pero hay cosas que te vendrán bien saberlas. Por ejemplo, de concentración es lo que te ha dicho él. Esto era un límite porque antes, en ediciones anteriores, podías tener 50 conjuros de dopaje en plan velocidad, fuerza, agilidad, no sé cuánto, si era un cachondeo. Aquí, para limitarlo, han hecho concentración. La concentración es que solamente puedes tener uno de conjuro de concentración a la vez. Y si te hostian, es posible que se te rompa la concentración. Y el up to one minute es que te dura hasta un minuto. Porque es duración hasta un minuto. El up to one minute me había confundido. Eso sería, Dani, en casting time. Te pondría un minuto. Claro. Pero aquí es duración. Vale. Ok, pues, entonces, lo tenía como casting time en mi cabeza. Pues no, lo que haré será ponerme, que puedo moverme, ¿cuántas casillas? ¿Seis casillas? Seis casillas. No, yo me puedo mover seis casillas, pero con las botas. ¿Por el doble? ¿El doble? El doble, ok, es doble. Pues me pongo aquí al lado del ruido. Y no tiro el... Pienso una cosa, espera un momento, espera un momento. Yo te lo digo porque pensaba que ibas a hacer esto. De aquí a aquí tienes 65. Vale, vale, me parece bien, vale, pues ya está listo. Sí, ¿no? El doble. Y he visto seis, pues no he llegado al doble. Vale, vale. ¿Has lanzado el conjuro al final entonces o no? Que no me queda claro ya. No, no, no lo he lanzado. Vale, vale. ¿Te has movido y haces algo más? ¿O no te...? No. Activar las botas son una bonus action, ¿eh? O sea, puedes hacer una acción. Puedes lanzar un conjuro si quieres. Sin country, de esos que fallas. Un country, cualquier cosa. Para no hacer nada, tira un country. Correcto. Puedes ver en abajo. O la esfera flamígera. Cualquier cosa, lo que tú quieras. ¡Hombre! ¡Venga! ¡Felicidades! ¡Venga! ¡Felicidades, güey! ¡Te lo mereces! ¿Así? Vale, perfecto. Venga, paso turno. Que ha durado mucho este. Siguiente. Orco calavera este va a intentar hostiar a Tarun. ¿Vale? Que lo tiene enfrente. Nada de hostias. Y saca un 10... Ay, no, un 8. Vale. El siguiente es este de aquí. Y va a acercarse hasta Brendan. Este es tuyo. Nadal. El orco calavera sangrienta 20. Se va a acercar a... Hasta... Va a venir hasta aquí. Digamos. Que es donde está Rubi con la luz ahí, con la antorcha o lo que sea. Cosa llamativa. Y le va... Vamos a hacer 1, 2, mago. 3, 4, pícaro. Mago. Ahí va el mago, el hachazo. El alientaco que vas a lanzar. ¡Uy! Bueno, aquí puede venir que te rompa la concentración. Ah, no lo has lanzado al final. Es verdad, no lo has lanzado. Fantástico. No, no lo he lanzado. No, no. A ver. Vale. Te hace un hachazo. Ves que te corta las ropas que llevas, etc. Mientras quitas el dolor y Tarum está ahí al lado de los orcos. ¿Qué haces, Tarum? Vale, voy a usar el arma espiritual como acción gratuita. O sea, como free action. Creo que era como free action. O sea, a bonus action. Le voy a meter al 27. ¿Me doy? Venga. Toma leche. Uno menos. Vaya, hombre. Ahora he dejado el camino libre para el otro. Y con la acción que me queda, la acción normal, me voy a echar una cura normal y corriente. Porque estoy un poco de mierda. De nivel 1. No gastaremos mucho. Joder, con las curas que me estoy tirando. Vale, ¿algo más, Tarum? ¿El sanador? No, ya está. Vale, vendan. Venga, la RBS. Vamos, macho. Que nos falta ánimo. Pues más os vale que os levantéis, eh. Fail, Tarus. Voy a activarlas. No las he desactivado. No, duran 10 minutos. 10 minutos, vale. Perfecto. Voy a meterle leche al que tengo cerca. No, espera. El Gidding Ball no lo puedes... Lo atacarías con desventaja. El Fireball, dices. El Fireball, perdón, sí. Piensa que si te alejas del bicho te puede atacar como ataque de oportunidad, pero como tienes las botas tendrá desventaja. ¿Vale? Otra manera es desengancharte y no generas ataque de oportunidad, pero no puedes hacer nada más. Lo tengo enfrente, con lo cual le tiro un Shocking Grass. Bien. Eso es bueno. Eso está bien. A ver. Pero piensa una cosa también, piensa otra cosa. Shocking Grass hace un dado de 6 de daño o algo así. Y la ventaja que tiene es que le das desventajas y te ataca. El ataque de oportunidad. Pero esto ya lo tienes, con lo cual es mejor separarse y hacer un Fireball, que tienes un dado de 10. ¿Me explico? Es que iba a separarme después, es verdad. Claro, pero si no tuviera las botas sería buena opción, pero como las tienes, no ganas nada, pierdes daño. Y la verdad es que no llevan armadura de metal tampoco, que esto me daría por eso. Correcto. Con lo cual no tienes nada que ganar. Y algo que perder, daño. Claro, pues mira, me retiro... ¿Dónde vas? Es que te vas a ir a la cueva de arriba. No, hombre. Coño, que puedo... Titubeas hasta para encontrar la casilla, ¿eh, Dani? Venga, venga. Ritmo, ritmo. Es no alto, es no alto el tío, que me pone nervioso. Venga, ritmo, ritmo. Fireball. Venga. Fireball. Ala. Venga. Ala. Siguiente. Horco Calavera se acerca aquí y va a hostiar a el sanador. Y ahora el 19. ¡Uh, es hit! ¡Yay! Tengo 18 de armadura, te lo he dicho. ¡Qué bien! ¡Cómo disfruto! Con mis dosis de daño. Rubit. Me ha dejado vendido el mago, ¿eh? Como siempre. A ver. Tienes disengaged, ¿eh? Con la cone. Yo no flanqueo. Así que voy a dar... Yo no flanqueo, ¿no? ¡Uh! 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 ¿Por qué no hay furtivo? ¿Con un crítico ha sacado furtivo? No. Vale. No hay furtivo. ¡Qué pena, eh! ¡Qué lástima, sí! Hubiese sido un poco... ¡Ay, qué ver! Y creo que puedo hacer otro ataque, ¿no? A ver. Con la mano mala. Pero ya no tendrás furtivo, claro. Bueno, sin furtivo. No, no. Porque no puedo. Tengo la antorcha. Sí, que sí, que sí. Que lo he dicho. En mi caso. Que no tienes... ¿Qué antorcha? Ah, vale, sí, vale. Lleva la antorcha a la mano izquierda. Lleva una antorcha y la espada... No, no, llevas la... No, no. Espera un momento, espera un momento. Déjame hablar a mí. Te he dicho que te pongas la antorcha porque el inventario está puesto que cuando te activas la antorcha te da el efecto de la luz, ¿vale? Pero en realidad la luz te la está dando la espada que te ha iluminado un balco. Sí. ¿Vale? Bueno. Con lo cual, realmente no llevas una antorcha. Lo ponemos así para que te ilumines, ¿vale? Vale. Para el efecto. Para el efecto de Fantasy Downs. Venga, ataca con la mano mala, si quieres. O disengage, lo que prefieras. No, voy a hacer el disengage. ¿Eh? Me alejo. ¿Te alejas cinco pies? Vale. Sí, sí da igual. Me va a pillar igual. Pero por lo menos... Vale, es por aquí como una cosa. Un lagarto gigante que lleva algo así como una especie como de... ¿Cómo se llama esto que llevan los caballos encima? ¿El sillín se llama? Una silla. ¿Una silla? Pues mira, gracias. No me salía la palabra tan técnica. Pues ves como un lagarto gigante así con la silla de montar, pero con las riendas ahí con desbocadas. Y sin nadie encima. Se alance, alance a vosotros y veis que lleva como los ojos rojos, picantes. ¿Vale? No huele a pescado. No os preocupéis. Orco. Este va a ser quizás la última ronda en función de cómo tardemos aquí del turno. El orco este va a hostiar a Brendan. 15. Hitazo. Daño. Veis como las hachas de los orcos poco a poco van abriendo. Heridas, tajos. Y poco a poco estáis sintiendo el dolor. El orco este lo mismo, pero con Tarum, que empieza ya a estar bastante tocado. Uf. Y este hachazo, ves Brendan, como tú has sentido perjudicado, pero justo al lado, el orco de al lado le ha metido un hachazo justo en el hombro, brutal, que le hunde el arma. Pues adiós. Y ves como Tarum está ahí en las últimas. Inca la rodilla, pero mira, levanta la mirada con violencia y con agresividad hacia el orco. Pero sigo vivo. Mientras el lagartaco este, sol sale, quita flecha, sale por aquí y estaba aquí, estaba aquí, vamos a ser, vamos a ser, se acaba de ir a gaso. Y al final del anterior. Al final del anterior. Y llega hasta aquí y te va a atacar a ti Brendan, que tiene un bite, un mordiscazo, de una mandíbula realmente imponente. Un mordisco de estos tiene que ser muy doloroso, pero chasca los grandes colmillos a 5 centímetros de tu pecho. Tarum. No pintan bien. Pintan bastos. ¿Qué quieres que yo le haga? Bueno, pego con el arma espiritual al orco 31. Es curioso que 4 orcos de mierda hayan puesto más problemas. Bueno, también son 4 y no 6, ¿eh? Que los bicharracos de la semana anterior. A mí me han sacado 4 y 19, 3 y 19 y un 20. A ver. 4, luego han venido otros 3 y han dado lagarto. Y lo que queda. Y con la acción que me queda me he hecho una cura. De nivel 2. Vale. Muy bien. Venga, esta zona está mejor. Vamos, una mierda. Bueno, es la media. Es la media pura. Vale. El orco calavera sangrienta este. No sé dónde coño está. Ah, sí está aquí, ¿vale? Va a ir a por la halfling esta rabiosa. De tanta... Ay... Venga, vamos a apoyar. Vamos a esperar un 1. Está en... Míralo. Y un 9. Un 1 y un 9. Y ahí va el 7. Uf. ¿Ves? El hachazo este. Ha sido brutal. Maldices el momento en el que Zarus ha oído de Tita. Ha dejado solo a contraente este orco. Rubit. Te toca. Uf. Qué negro lo tengo. Venga, pues voy a pegarle... Recuerda que como pícaro puedes hacer disengage y luego correr. Ya. Opción. Podría hacer eso, pero es que les dejo a estos tirados también. O correr tres veces. No puedo correr. Es que me caen demasiado bien los enanos. Venga, voy a intentar sacar un 20. Bueno, no está nada mal. Mira, ni está mal. Pero sin furtivo. Esta es la putada. Nadie te asiste. Sin furtivo. Bueno. Bueno. Esto dos suma. El orco ve cómo haces... Le pegas ahí una daga, le clavas en el muslo. Y ves como que te sonríe y casi que te lo hunde más. Le devuelvo el favor. Brendan. Pero dágale otra vez. Que no tengo dos ataques. Sí, sí que tienes. No me has entendido antes, Dani. Ah, por el tema de la esta. La antorcha simplemente para que tengas el efecto de la luz en Fantasy Grounds. Vale, vale. Me he inquinado. Bueno, ese. Voy a gastar otra vez esto. Te pondré el efecto de la luz en la daga. En la espada. Vale. Así, cada vez que la equipes, pues irás con luz. Vale. Me pongo el efecto... Qué guapa, kids. Y nada, ya. Vale, fantástico. Tocaría al mago, Zarus. Que no estás teniendo muy buena suerte con las iniciativas tampoco. Corro cuatro. Perdón. Venga, que no está tiempo para otra ronda. Corro hasta aquí. ¿Eh? Creo que son cinco. Vale, te quedan otras siete de mover. ¿Vale? Te quedan siete casillas para moverte. Exacto. Me pongo el Dragon's Breath a mí mismo. ¿Ahora sí? ¿Vale? Ahora sí. Y hago un cono de 15 que llega al lagarto. Sí, le meto. A ver. Vale. Sí, solo al lagarto. El de 15 solo. Bueno, no es muy optimizado, pero bueno. Mira, ha fracasado al menos. Puedes tirarle el daño. Ah, vale. Perfecto. Sí, ha fracasado. Es que ha fracasado la tirada salvación. Bueno, pues mira. Oye. Poca broma, ¿eh? Con el lagarto. Y me vuelvo a retirar. Ok. Porque he dividido esto en dos. Perfecto. Fantástico. Fantástico. Bien. Turno rápido y ágil. Gracias, Dani. Y ahora le tocaría al orco este. Y de fondo, oís como también se vuelven a oír otra vez pasos pesados. Pum, pum. Algo que se acerca hacia vosotros también. ¿Este cuál es? No lo veo aquí. Si este va contra la Halfling. Fracasa. El lagarto va a hostiar a Brendan, que lo tiene a bocajarro. Brendan, que tampoco está muy entero, el pobre. Y realmente la mandíbula esta no solamente el daño, sino que parece muy fácil que te impacte y lo logra. Y poca broma. Sientes como los colmillos se clavan en tu interior, pero te ha enganchado mal. Te ha enganchado justo cuando te apartabas. Podría haber sido mucho peor. Brendan. Pues nada, yo sigo con el orco este. A ver si se ha muerto. Qué lástima que no fuese él. Ah, vale, que es el de abajo, ¿no? O estabas concentrando daño. No, estaba con el de arriba. Qué pena. Qué penita. Bueno, es igual. Uno menos. Ah, pues mira, sí. Sí, sí. No es mal, sí. Sí, sí. Justa, justa. Y pues nada, no pasa nada más. Recordad lo que tenéis, ¿eh? Tienes un anillo de acción libre por si te parece bien, ¿eh? O sea, recordad que lo tienes. ¿Pero qué quieres cagar con él? No sé, yo recuerdo que te... No, pero eso lo que hace es que no me atrapen con telarañas y cosas así. No generabas ataques de... No dejabas de generar ataques de oportunidad o algo así. Ring of Free Action Fire. Te deja moverte en el agua, no te sujetas las cosas. Vale, no. Si eres inmune a Paralyzed y Restraint y no hay terreno difícil. Nada más. Vale, vale. Pensaba que era algo más. Vale, vale. Vale, voy a lanzar un... ¿Esto cuánto llega? A 30 pies, vale. Lanzo un Blush. A mí, a Brendan y a Rubi. ¿Ven que es de concentración? Sí. Pues ya está. Y con la Bonus Action voy a mover el arma espiritual aquí y le voy a meter al... ¿Ale? Al orco que está con Rubi. Por un momento, Rubi, sientes el apoyo de tu equipo, de tu grupo. Menos mal. Venga, agitazo. Agitazo. Casi. Este ataque espiritual va sin... En verdad va sin el ataque sin el más cuatro. Va sin el dado del Blush, ¿eh? ¿Entiendo? ¿Por qué? Porque ataca solo. O sea, el ataque el mismo, ¿no? ¿No? Lo ataco yo. Vale, yo pensaba que es un... Ataca el mismo. Es una cosa... Es un ente independiente que tú lo controlas, pero va por libre, entiendo yo, ¿eh? Vale, pero... Me parece bien. No voy a escuchar esto. Rubi, te toca a ti. Venga. Tú puedes hacer un Bls pel attack. ¿Puedo flanquear con el arma espiritual? ¿O no? No. No, eso sí que no. Maldito Farus. Que no, que no, que ahora vengo. Sí, sí. No te preocupes. Ahora, cuando me haya matado. Mira. Venga. Vale, doy. ¿Era suficiente para tirarlo al suelo? Yo creo que sí. Vale, pues la daga que tenías clavada al muslo, que te has retado ahí clavarla más, de repente la subes un poco más, le cortas la entrepierna y le arrancas... ...la parte desnobles. Vale. Rubi muerto, ¿algo más? ¿Huyes? ¿Corres? ¿Atacas? Eh... No. Eh... ¿Qué hago? Pégale al lagarto. Venga. Que así tiene furtivo. No te aproximo mucho. Me aproximo, sí. Me voy a quedar ahí. Pero pégale. Y le pego con la mano mala. Y tienes furtivo ahora, ¿eh? Si le das. Sí. ¿Con la mano mala también o no? Sí, sí. Si no lo has gastado, tienes furtivo. Tienes furtivo una vez por asalto. Venga. Y tienes el más dos del flanqueo, que a ver si te lo pones... ¡Vamos! Bueno. Bueno. Mejor tirada imposible. Venga. El 20 y el 4. Pues a nosotros el flanqueo nos lo pone solo, ¿eh? Ya, ya, ya. A ver, el otro día ya... Sí, hizo cosas raras. El otro día no... En cualquier caso, creo que le has traído, ¿eh? ¡Oh, wow! 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 Bueno, pues marra tú mismo cómo ha pasado esto. Bueno, pues nada más sacar, cortarle sus partes nobles al orco, Rubi apoya el pie en la rodilla del orco, tira hacia atrás y dando una voltereta hacia atrás, un mortal hacia atrás, aterriza cerca del lagarto y le clava en toda la cabeza la daga. Con los conjoncillos aún ahí colgando de la daga, ¿no? Exactamente. Tapándole a los ojos. No eran tan grandes, ¿eh? No eran los etaro. En fin. Vale, pues estupendo. Turnaco de la hostia de Rubi, Zarus. Es tu turno de brillar. Mi única pregunta es... Dragon's Breath... Lo puedo volver a tirar porque me dieron un minuto. Exacto. Lo que pasa es que... Lo que pasa es que tiene forma de Arbeloa. Y entonces ahora tienes a compis a cada lado del bicho. ¿Vale? Y esta era mi segunda pregunta. Double folded question. Que es el cono, ¿cuánto de ancho es? Porque no lo he visto en ningún lado. Sí, es... Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Donde estoy marcando, pillas al lagarto y al orco. Eso me gusta. Tienes ahí el delineador. Casi tres. Casi tres. De casillas, ¿no? Sí. Es una palante. Tres y tres. La del de quinto. No, o sea, tres de largo lo sé, pero digo, de ancho, el cono llega a dos y pico. Vale, ok. No hay problema. Aquí, donde estoy marcando, ¿no? ¿Dónde está el cono del dar? No, ese es mi cono. O de... A ver, es que ahora veo... Aquí, ¿no? ¿Dónde estoy yo? Ahí. Pues es igual. Si te vas a poder entrar y salir. Escucha, escucha. Te mueves 120 pies. Hay 120 pies. 60 pies. Aquí no te pongas, porque si te pones aquí vas a generar ataques de oportunidad. Aunque con desventaja. ¿Qué me ponía ahí yo? Es como algo me... A ver, no. Escucha un momento. Ah, vale. Te entiendo. Si te pones ahí, el cono o pilla a rubi o pilla a... Eso es lo que no quiero hacer. Exacto. Te tienes que poner ahí para que el cono solo pille al lagarto y al orco. Te tienes que pegar al lagarto. Me he de acercar más. Sí. Bueno, pues me acerco todo lo que necesito y si genero ataques de oportunidad, pues jala las atacas. ¿Generas porque esta zona es área de influencia del bicho este? Además, es large. Sí, sí, sí. Es más, aquí también generas ataques de oportunidad porque esto tiene creo que 10, ¿no? Pues tú, ya está. No, Rich Five. Rich Five. No, no. Ahí no. Pero aquí sí. Aquí sí que generas ataques de oportunidad, ¿eh? Porque estás a cinco pies. Entonces, es posible estar... La pregunta es, ¿es posible estar sin generar oportunidades? No. O atacas solamente al lagarto o atacas a los dos, pero generas ataques de oportunidad. Es que, de hecho, no puedes atacar solamente al lagarto. Tampoco. Sin pillar o a Brendan o a Ruby. Pues venga. La única forma de pillar al lagarto es la primera casilla del cono, que solo es cinco pies delante de tuya. Venga, es que no me quiero estar aquí de tres años en conos. Venga. Venga, va. Sí. Vale, fail. Ah, fracaso. Pero al orco también. Te falta el orco. Haz lo mismo con el orco. Tienes que ir a seleccionados los dos. Pasa que se la tira al orco. El daño no salará bien para el lagarto. Correcto. Y ahora le aplicaría la mitad. Vale. Vale, pues... Le tienes que hacer la salvación al orco. No se has hecho. Aquí. Está puesto. Y ahora... Ahora sí. Ahora. Vale, vale. Pues nueve para el orco y cuatro para el lagarto. No tienes el daño. No tienes el daño. No tienes el daño. Está para los dos igual. Vale, perfecto. Ok. Nueve. Pues ya está. Y cuatro para el lagarto. Y como son los doce, lo vamos a dejar aquí. ¿Os parece? O tenéis puente que queréis ir un poquito más. Una torna. Ah, que le toca el bicharraco. Vale, le toca el bicharraco. Yo me iba. Yo me iba. Vale, yo me añade el trabajo. O sea, que me da igual estar aquí a las tantas. Pero hacemos lo que digáis. Vale. A mí también me da igual. El bicharraco este. No, le queda el orco. El orco le tocaría ahora. Muy bien, Sarabel y Mario. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues va a atacar uno, Brendan. O sea, Nones, Brendan, Pares, Tarum. Va por Tarum. Hacha de batalla. Y fracasa. Vale. Y oís como por ahí aparece algo más cerca. ¿Vale? Y al lagarto le tocaría ahora a él. ¿Vale? Es este de aquí. Vamos a hacer uno, dos, rubí, tres, cuatro, Brendan. Uy, uy, uy. Ahí va. Ahí, rubí, que se te engancha este. Ay, que me voy. Ahí, que se te engancha este. ¿Ves cómo se gira después del sopapo que le has metido? Se gira ahí con un chillido absolutamente agudo, estridente y raro y saurio. Y ves cómo sus ojos raros se fijan en ti ahí con sus pupilas verticales. Y abre la mandíbula enorme en la que cabes perfectamente. Y cómo se acerca para crujirte. Pero justo haces un salto hacia atrás en el último segundo y sientes como el aliento saurio se cierra justo ante tu rostro. El orco va a intentar zamparte, bueno, zamparte no, hostiarte a ti, a tarum 1, 2, tarum 3, 4, Brendan. Va a dar por Brendan esta vez. Y en esta ocasión también fracasas, pero por poco, ves cómo te hace un poco un corte, un girón en tu capa roja. Y le tocaría a Brendan. Le ha regalado a la garta. O sea, que tengo. Pongo el flanqueo. El flanqueo era más 2, ¿no? Sí, señor. Sí. Pues le ha regalado a todo. Cabrón, a ver si se muere ya. Ay, pues tú ya no me he hecho. Ni con el más 2, ni con el bendecir, ni hostias, ¿eh? Joder. Vale, tarum. Pues... Le voy a rear con el arma espiritual al lagarto. Esta vez, ¿eh? Buena, buena. Bueno. Hola. Bueno. Pues los pequis para el arma espiritual. ¿Vale? Veis cómo el martillaco este de ese lunes. El martillaco de ese lunes cae de una forma vertical. Se levanta de una forma etérea que nunca habéis visto. Y impacta desde arriba en la cabeza para derrotar definitivamente a este lagarto. Algo más, Tarum. ¿Qué más? Sí, sí. Tengo que ver cuál es el arma de ese lunes. Tiro un tol de death al orco. Vamos allá. Como salvación no hay desventaja ni nada. Fantástico. Le impacta. Tado de 12. ¡Ay, ma mierda! Coño. Ah, ¿no era de 12 el de...? Sí, pero... ¿Se está herido? Ah, vale, vale. ¿Te arriesgas o te contentas con el 8? Ya me quedaría con eso. Me arriesgo lo que sea fuego. Dejado de sacar el 1. Efectivamente. He hecho un poco de grupier aquí, ¿eh? Vale. Joder. Ha estado bien. Ha sido muy poético esto. Vale. Tanto relápara. Rubit. Vale, pues voy a acercar el rango. Me pongo ahí y le voy a atacar. Venga. Vale. A ver, ábrete de ficha. Ábrete de ficha. Venga, 18. Jitazo. Nick attack. Y ahora... Pilla. Perfecto. ¡Wow! Vale. Pues, oye, yo diría que MVP de esto... Ruby, ¿eh? Exactamente. Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Porque tenemos el combat tracker limpio, si os fijáis. Aunque el peligro no se ha acabado. Como os he comentado, oís gritos guturales en las profundidades de la cueva que retumban estas grandes cavernas. Y unas pisadas pesadas que se acercan hacia vosotros. Vienen desde la oscuridad, pero ahora ya sabéis que son. Y aquí lo dejamos. ¿De acuerdo? Muy bien. Cerramos la puerta y punto, que tenemos las llaves. Es una opción. Y Arcane Lock. O sea que... Bien. Buena esa. Perfecto, Waze. Pues gracias. Bonanit y seguimos el próximo jueves. Chao. Muy bien. Chao. Venga, gente. Buena semana. Buena semana. Normalmente. Bonanit. A bien.